de la República Dominicana y fallecieron varias personas, entre ellas unos franco-macorizanos. Arizmendi el Antiguo está en la funeraria Don Benigno, en vivo. Vamos a recibir a Arizmendi, vamos a ver qué nos tiene Arizmendi con relación a ese accidente fatal en el que perdieron la vida algunos franco-macorizanos. Adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la funeraria Don Benigno de San Francisco de Macoriz, donde está expuesto el cuerpo sin vida de la joven Fabiola Elizabeth Vázquez Betance, quien perdiera la vida en un accidente ocurrido ayer en la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, próximo a Villa Altacracia. Hay que decir que este accidente cobró la vida de tres personas. Una de ellas falleció anoche mientras recibía atenciones médicas en un hospital de esa localidad. La nueva víctima del fatal accidente fue identificada como la nacional haitiana Nerlinet Orexte, de 29 años, quien recibió múltiples corpos en varias partes del cuerpo. Sumando a tres los fallecidos, ya en este accidente también murieron los esposos, Eris Sebastián Maurit, quien era el compañero sentimental de Fabiola Elizabeth Vázquez Betance. Las tres víctimas, de las dos víctimas, fueron trasladadas ya al territorio haitiano, donde recibirán cristiana sepultura. Y aquí pueden observar ustedes el ambiente que se vive en esta funeraria Don Benigno de San Francisco de Macoriz, donde los familiares de la joven lloran desconsoladamente esta pérdida. Vamos a conversar con uno de los parientes de la joven Fabiola, el doctor Jorge Vázquez. Doctor, buen día. Estamos en vivo, Canal 10 Telenor. ¿Cómo define usted a Fabiola? Fabiola era una persona muy agradable, una joven de 30 años, muy estudiosa, muy dedicada a su trabajo, a su familia, a sus estudios. Para nosotros, la familia Vázquez Simó, Vázquez Santo y Vázquez Betance es una gran pérdida, es una tragedia realmente, la pérdida de esta joven, una joven muy emprendedora. Nosotros queremos hacer un llamado a toda la juventud, a todo el que conduce un vehículo en la autopista, de que lo haga con cuidado. No sabemos las circunstancias en que ocurrió este accidente, pero realmente los accidentes se han convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y queremos hacer un llamado para que eso no sea ocurriendo, que se dedique más atención en la vía, en que se controle la velocidad, etc. ¿A qué se dedicaba Fabiola? Fabiola era estudiante de enfermería ya avanzada, trabajaba también, tenía otro trabajo particular, y era una muchacha muy dinámica y muy entregada a la familia, con muchos valores morales y familiares importantes. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Bueno, iban cuatro personas en el vehículo. Iba su novio, dos hermanas y otra persona que de conozco. Fallecieron, tengo entendido que fallecieron tres, mi sobrina, dos más, y el otro creo que está grave. Eso fue a la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, próximo a Villa Altagracia. Bien, han escuchado ustedes las declaraciones de Jorge, el doctor Jorge Vázquez, quien es tío de la joven fallecida Fabiola Vázquez, de uno, 30 años de edad. Vamos a conversar, vamos a escuchar. Ay, lo más lindo que podía haber en la vida, cariñosa, jocosa, retorzona con uno, y siempre al lado de uno. Los últimos 15 días se fue a vivir conmigo para darme calor y fue a despedirse que vuelva. ¿Cómo es el nombre suyo? Fabio Vázquez. Muchísimas gracias. Estas son las palabras del padre de la joven Fabiola Vázquez, el señor Fabio Vázquez, padre de esta joven. Repetimos, se elevan a tres las víctimas en este fatal accidente ocurrido ayer en la autopista Duarte, en el kilómetro 40, próximo a la comunidad de Villa Altagracia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.